¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a tomarles la sesión de los hijos de mi perrita Tionpita. Y aquí está. El primero que les voy a presentar, esta es Luna. Es un hombre, es Luna. Y es una ancha y es niño. Vamos a ponerte aquí, porque aquí como se ve más común. Esta se llama Bolita. Es el machito. Este es León. Pero también le puedo decir León. Y a este también le puedo decir Poli. Ahora vamos a enseñarle su casita. Aquí la pintaron de color oro. Le pusieron aquí como patitas y de color negro. Le pusieron aquí arriba un monito. Ahora les voy a presentar a la mamá, que es ella. Tionpita. No había tiempita que está loca. A ver. Tionpa, vente para acá. ¿Y dónde está Bolita? Vamos a buscarlo. Bolita. Bolita. ¿Por qué te pusiste acá? Bolita. ¿Por qué te pusiste acá? ¡Uf! Aquí hace mucho calor. Nos vamos adentro para iniciar las sesiones de los perritos. ¡Nos vemos para allá! Bye. Hola amigos. Ya estamos en el estudio. Ahorita le estamos tomando ya las fotos a los perritos. Ahí está el perrito que se llama León. Voy a buscar a la perrita que se llama Luna. Espérame ahí. Vamos a poner a los perritos aquí, para que se tomen las fotos. Le dan con al perrito. Voy a poner a Luna aquí, para que tome las fotos. Voy a quitar a León, para tomarle las fotos a Luna. ¡Vente! ¡Uy, qué bien! ¡Vente! ¡Vente! Ahora vamos a poner a Luna acá, para que se tomen las fotos. ¡Bien! ¡Dale! Y ahora vamos a poner a Luna. ¡Vente! ¡Ven! ¡Va! 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 ¡Adiós amigos! Espero que les haya gustado este video, ¡bye! ¡Vamos a poner a los perlitos al camino!